El Pembroke Welsh Corgi es una raza de perro activa, inteligente y adaptable que se utilizaba originalmente para pastorear ganado y caballos. Hoy en día, son perros cariñosos y versátiles que encajan en casi cualquier tipo de hogar. En el vídeo de hoy hablaremos de los pros, y los contras de tener uno de estos perros. Los Corgis son conocidos por sus patas cortas y su adorable y esponjoso trasero. Es posible que incluso hayas visto su trasero mientras te desplazabas por tus noticias, así de populares son. Aunque requieren mucho ejercicio, estos perros están dispuestos a complacer, son amables y muy adiestrables, lo que los convierte en excelentes compañeros, incluso para los dueños primerizos y novatos. A lo largo de este vídeo, conoceremos mejor a estos maravillosos perros. Hola y bienvenidos a Mascotapedia. Si eres nuevo en nuestro canal, asegúrate de suscribirte primero para recibir tu dosis diaria de contenido relacionado con perros. Como mencionamos, para este vídeo, hablaremos de lo bueno y lo malo del Corgi. Así que, si estás listo, comencemos. Pros de tener un Corgi. 1. A los Corgis les encanta estar con sus humanos. Si estás buscando un perro que te proporcione compañía constante, entonces esta raza será una gran elección. A los Corgis les gusta estar cerca de sus dueños y, con su brillante personalidad, seguro que le alegrarán el día. Ya sea paseando por el parque o acurrucándose en el sofá después de un largo día, esta raza estará encantada de pasar tiempo con usted. También son perros aventureros que estarán encantados de probar algo nuevo contigo. 2. Los Corgis son perros increíblemente inteligentes. Debido a que fueron criados originalmente para pastorear, los Corgis tienen una inteligencia innata, lo que los convierte en perros muy adiestrables. Siempre que les proporcione un adiestramiento constante, firme y suave, estos perros aprenderán fácilmente casi cualquier cosa que les enseñe. Por supuesto, es esencial utilizar técnicas de refuerzo positivo a la hora de adiestrarlos. Los Corgis se guían por la comida, por lo que puede utilizar recompensas de comida combinadas con elogios, y tiempo de juego para que las sesiones de entrenamiento sean efectivas. 3. Los Corgis son perros simpáticos y juguetones. Con esta raza en casa, nunca estará solo. Su Corgi le seguirá a todas partes. Siente curiosidad por lo que hace y, al mismo tiempo, quiere estar cerca de usted. Cuando hay otros animales en casa, estos perros se llevan bien con ellos. Sin embargo, debido a sus instintos de pastoreo, es de esperar que persigan a los felinos. Esto es especialmente cierto cuando tienen altos niveles de energía. Por lo tanto, espere este juego de persecución con frecuencia si tiene un gato en casa. También es por esta razón que necesitan ser mantenidos con correa cada vez que los saques a pasear. 4. Los Corgis son perros populares que le ayudarán a conocer gente nueva. Como ya se ha mencionado, los Corgis son perros populares, tanto en Internet como en el mundo real. Cuando están contentos, lo expresan con su contoneo de cuerpo entero. Debido a su adorable expresión y comportamiento, junto con su simpática apariencia, esta raza atraerá todas las miradas. De hecho, muchos ni siquiera pueden resistirse a no acariciar y acercarse a estos perros. Espere tener pequeñas conversaciones con personas al azar que encuentre en la calle cuando saque a estos perros. 5. Los Corgis son perros longevos. Si usted es capaz de cuidar adecuadamente de su Corgi, entonces usted va a tener un compañero de toda la vida que puede vivir hasta 15 años o más. Sin embargo, ¿cómo cuidar adecuadamente a su perro? Debe proporcionarle una dieta sana, ejercicio adecuado, revisiones veterinarias periódicas una o dos veces al año y, por supuesto, mucho tiempo, cariño y atención. Y ya vamos por la mitad de este vídeo. Hasta aquí, ¿crees que el Corgi es la raza de perro adecuada para ti? Déjanos tus comentarios más adelante, porque por ahora, tenemos algunas cosas más que saber sobre estos perros. Así que sin más preámbulos, continuemos. Contras de tener un perro Corgi. 1. Los Corgis necesitan muchos estímulos. Los Corgis se aburren con facilidad. Por lo tanto, no se les debe dejar solos durante largos periodos de tiempo. Dicho esto, es posible que esta raza no sea la compañía perfecta para las personas ocupadas o para quienes viajan siempre fuera de casa. Si se les deja solos durante un periodo de tiempo prolongado, los Corgis pueden desarrollar ansiedad por separación, lo que puede dar lugar a comportamientos destructivos, como ladrar, arañar y morder los muebles en exceso, así como escarbar. Si tiene que salir durante un tiempo, asegúrese de que tiene a alguien que le haga compañía, como un familiar o un amigo o vecino de confianza. Además, también tendrás que proporcionarles una variedad de juguetes para mantener su mente ocupada, así como para proteger tus objetos personales y muebles de ser destruidos. 2. Los Corgis deben alimentarse con pienso de alta calidad. Dado que tienen un tracto gastrointestinal bastante sensible, tendrá que proporcionar a su Corgi comida para perros de alta calidad y la cantidad adecuada de dieta. Afortunadamente, existe una gran variedad de alimentos para perros entre los que puede elegir los más adecuados para el tamaño y la edad de su perro. Sin embargo, si prefiere prepararles la comida por su cuenta, asegúrese de consultar primero con su veterinario para saber qué cantidad y qué alimentos son los más adecuados para su perro. Ten en cuenta que estos perros son propensos a padecer sobrepeso y obesidad, por lo que debe ser muy cuidadoso a la hora de darles comida. 3. Los Corgis mudan el pelo en exceso. Según el American Kennel Club, los Corgis se encuentran entre las razas con mayor frecuencia de muda. Esta raza muda durante todo el año, y también lo hace más intensamente durante la primavera y el otoño. Cepillarlos con regularidad le ayudará a eliminar el pelo suelto. Solo tendrá que bañarlos cuando estén muy sucios. Sin embargo, algunos propietarios prefieren bañar a sus perros con frecuencia para ayudarles con la abundante muda. Otras necesidades de aseo de esta raza incluyen cepillar sus dientes con la mayor frecuencia posible para evitar la formación de bacterias, cortar sus uñas una vez que se pone demasiado largo, y comprobar sus ojos y oídos para el enrojecimiento, inflamación, o cualquier signo de infección. 4. Los Corgis necesitan mucho ejercicio. Tal vez usted podría pensar que los Corgis no necesitan mucho ejercicio debido a su tamaño. Sin embargo, es todo lo contrario para estos perros. Debido a que fueron criados originalmente para pastorear, los Corgis vienen con altos niveles de energía que necesitan quemar todos los días. Siempre que pueda proporcionarles suficiente ejercicio, esta raza podrá vivir felizmente en espacios pequeños, como apartamentos y condominios. Sin embargo, como tienen las patas cortas y la espalda larga, no deben acostumbrarse a saltar en el sofá para evitar fracturas y lesiones. Asegúrate de que cualquier actividad que realicen no les ponga en riesgo de sufrir algún accidente. 5. Los Corgis pueden ser ruidosos. Aunque no todos, a la mayoría de los Corgis les gusta ser ruidosos. Utilizarán su voz para comunicarse con usted, por ejemplo, cuando le pidan que los saque fuera, cuando oigan sonidos desconocidos o cuando perciban algo sospechoso que deba comprobar. A veces pueden ser tan ruidosos que pueden distraer a sus vecinos. Dicho esto, esta raza no es adecuada para las personas que viven con restricciones de ruido o las que viven cerca de sus vecinos. En definitiva, los Corgis son perros adorablemente divertidos, interesantes y cariñosos que le proporcionarán amor y entretenimiento sin fin. Solo tienes que asegurarte de gestionar adecuadamente sus necesidades para maximizar su vida útil, y protegerlos de los problemas de salud a los que son propensos. Y aquí termina nuestro vídeo de hoy. ¿Cree que el Pembroke Welch Corgi es la raza de perro adecuada para usted? Háganos saber su opinión en la sección de comentarios más abajo. Si te ha gustado el contenido de hoy y te resulta útil, no dudes en darle a me gusta, compartirlo y suscribirte. Además, no olvides hacer clic en el botón de la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Una vez más, esto es Mascotapedia. Gracias por vernos y espero volver a verte en el próximo vídeo.